América Latina América Latina, en un tropez de heraldos que doman la soberbia de una montaña azul, te inicias en la vida llevando entre tus venas cien epopeyas sacras en flor de juventud. América Latina, mitad del universo, te crispas en el globo como un gesto de Dios y siento que te agitas con el divino apresto de un músculo infinito que va a empañar el sol.